Continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 3, 4 minutos Hay gente que tiene que llamar, mira, Manuel Estrella no ha dicho tabú que es mía No ha hablado todavía nuestro buen amigo Felito García Lea, no ha llamado Felito Capellán de Santiago, no ha llamado La asociación de exportadores, también que le ha ido a los exportadores dominicanos Allá en Santiago, ¿Dónde estás a clase, José Clase? Mi hermano, hermano literal, Mícalo Bermúdez, ¿Dónde estás Mícalo? Por favor, llámenos aquí a Sol, es para los niños con cáncer Vamos a hacer un anuncio, nuestro amigo Manuel Cabral de Adie Manfarria, Manfarria El Alcaldía del Distrito Nacional hace un aporte por 50 mil pesos ¡Bien! ¡Hombre, la Bicollado! No podía quedarse atrás David Collado, indiscutiblemente Y estamos esperando también a alguien de aquí, de los alcaldes Ah, no, René viene para acá, no, René viene René viene para acá, Dios Pedro Ese no falla, ese no falla Junior, sí, Junior También 20 mil pesos, Junior Y a ver Martínez Y a ver, patrón Así que estamos esperando, señores Y de ustedes también 809683 1114 Usted comide con 300 pesitos mensuales 100 pesos que usted quiera aportar mensualmente Usted es un ángel Para uno de estos niños que tiene cáncer 809547 Están todas estas personas que están ahí afuera trabajando Por esos niños 8095472020 Llámenos 8096831114 8095472020 Llámenos Después le vamos a dar los montos De las personas que fuimos leyendo Para tenerlos Estábamos confirmando Y de vez en cuando Leer algunos de los que no salen al aire Exactamente Pero que son tan importantes Porque son una mensualidad Que van a estar aportando No, y nosotros mientras tanto También vamos haciendo Vamos haciendo Déjeme hacerle una llamadita A Andrés Marrancini Que es el ejecutivo De De los empresarios De Hoteleros del Este Y A Paula A Paula Rainieri Dos figuras amigas Con las que sé que podemos contar Llámenos Que ahí hay mucho cuarto Déjame decir Y tenemos Atención Andrés Marrancini Y Paula Rainieri Por favor Y el hermano Y mucho respaldo Y mucho respaldo De la sociedad Mucho respaldo Dicho sea de paso El país está con ustedes Fanfarria Fanfarria Lea César Dargán Conep Cuarenta mil pesos también Gracias César Gracias Algo del mundo Aplauso Bueno Señores Entonces Dice que hay una reunión Se está dando esa reunión En estos momentos Dicho sea de paso No La anunció Reinaldo La anunció José La Luz Aquí esta mañana Fue que yo leí Ah que bueno El El señor Reinaldo Va a reunir Tiene que haberse reunido Con Leonel Ahora yo consulté Ahora mismo Una persona De la cercanía De la cercanía De Del presidente Medina Y me comentó Que todavía no se tienen resultados Pero que si se está en la gestión Del encuentro Bueno Ojalá y se reúnan ¿Cuál es el objetivo del encuentro? Acercar posiciones Acercar posiciones Porque Que se retiren De los alrededores Del Congreso Los militares No, no, no No, no No, no Ya están retirando Que los senadores Se integren Y los diputados Se integren A su trabajo Desde ya Ese es el propósito Que las decisiones Se tomen Democráticamente En el ejercicio De la democracia Las que sean Si tu planteas eso La gente de Leonel No va a ir Porque la gente de Leonel Es minoría Pero entonces No es democracia Vamos a llamarle De otra manera Pero democracia No es Ángel Pero, 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 pero Pero no hay que No hay que tomar Las escarpadas montañas Si usted tiene los votos En el Congreso Eso no tiene explicación Ni sentido La verdad es que Daria ¿Qué opinas? Yo digo que a mi me preocupa La manera ligera Como aquí ven La militarización De un Congreso Nacional Es decir ¿Qué pasa? Que no Es un acto muy serio La militarización De cualquier Congreso En cualquier país del mundo Y aquí lo vemos Como que no es nada Como que no pasa nada Como que es el país De todos Daria Daria Nadie ha dicho Que no pasará Para proteger la integridad No hombre Pero cuál es la integridad Claro que sí Pues tú no has ido a bauta Y a todos Pero ¿Y a dónde que tú estás Daria No hombre no Pero dónde está Daria Daria vive aquí No hombre no O para allá no llega la noticia No hombre no No hombre no No déjate de eso Cuando tú colocas No relajes Cuando tú colocas La noticia Tú colocas Militarización de Congreso De Parlamento De Sale Venezuela De Sale Nicaragua Y Dominicana ¿Cuál es el problema? En momentos Que hoy Oye Oye Este país está en eso Es decir La confrontación política De un partido político Ha llevado a una crisis De institucionalidad Y hoy 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 se publica Que una línea aérea Como Delta Online Le dice a sus clientes Que pueden hacer Cambio de destino Sin penalidad Y nosotros estamos En relación aquí Y aquí no está pensando En nada de eso Eso es delicado Ciertamente Pero no junte la gimnasia Con la magia Porque entonces Opacas Lo que quieres destacar Y lo daña Eso que tú estás diciendo Ciertamente es delicado Esa empresa Esa empresa La está haciendo daño La preocupación de nosotros Política Pero tenemos Otro problema Es decir La imagen De la República Dominicana Está siendo afectada Por una campañita Y lo que estamos Haciendo nosotros aquí Estoy de acuerdo Esa imagen Que nosotros estamos Enviando de ese Congreso Eso es peor De cualquier anuncio Que hace cualquier Academia Internacional El ver sentado Un grupo de militares Como están ahí Y más militares Que nadie ha visto La historia de la República Dominicana En una manifestación Desde llevado al Congreso Como que hay tanques de guerra Y bombas O chaleco antibal ¿Qué hubiese sido peor? ¿Qué hubiese sido peor? Esa imagen Que agarren y le peguen candela A ese Congreso Pero como así Pero escúchame No te hagas el sueco Que ellos amenazaron Que iban a entrar al Congreso Y lo iban a debaratar No pero así no Y amenaza cierta Estaban dispuestos A hacer cualquier cosa Mira lo que han llegado Cómo están Óigame Y ya dejemos esto El Congreso Nacional Tanto la Cámara de Diputados Como el Senado No lo representan Los presidentes Los presidentes son parte Es decir El presidente del Senado Y el presidente de la Cámara de Diputados No representan El Congreso Nacional Pero yo ahí estoy con Ángel En el sentido De que por qué no dejar Que la democracia fluya Dame agua Leo Porque para qué Que elegimos nuestras autoridades Para decirle que Tú sabes lo que le decís Para garantizar la integridad De esa institución Entonces Doña Consuelo Permítame anunciar esto Que dejen que eso fluya Porque ya La democracia fluya Cerramos la primera media hora De este espacio Y arribamos ya A la cantidad Superamos los 6 millones 500 mil pesos Porque aunque el número Aquí dice 6 millones 495 mil 593 Tenemos dos o tres Personas aquí Sí Que no han definido La cantidad Sí Y eso tiene que superar Entre los tres Mucho más de 100 mil pesos Sí Lo que nos ocupa Y ya cubrimos 1.804 4 Ángeles 10 Aplausos Pero con la madre La madre Con su trabajo Bueno Déjenme decirle Para que afinquemos todos Ahí están los teléfonos 809-683-1114 Síganos llamando Que necesitamos Esa colaboración Para estos niñitos Que son Nuestros angelitos Y ustedes son Sus angelotes ¿Ok? Así es Así que La causa nobre Necesitamos su apoyo Su apoyo Por lo que se pueda dar Sí 809-683-1114 Repetimos 809-683-1114 Aproveche La tarde de hoy Aproveche la tarde de hoy Porque hoy terminamos Con el Radio Maratón Ay yo quería donar Algo No Llame ahora Deje de beberle Un fin de semana Y dedíquelo a esta causa Coge su cuarto Y dónelo Bien hecho Usted va para un restaurante El domingo Quédese en su casa Y ese dinerito Dónelo Unos fritos verdes Con huevos Y déjame Y dónelo Que aquí hay gente Que te gastan 100 mil pesos En una noche En un restaurante 809-547-2020 809-547-2020 Señores Permítanme decirles Riacatán Periódico La información De España De hoy Ay mamá Que dice Nueva muerte En República Dominicana En un hotel De lujo Ay mamá Pero los españoles Tienen muchos intereses Van 11 en un año Oye eso es hoy El estadounidense Khalid Atkins Enfermó Poco después De llegar a Punta Cana Y vio afectado Sus riñones Por lo que Podría Tratarse De una bacteria Este miércoles Se produjo Una nueva muerte De un estadounidense En República Dominicana En un hotel De lujo Y ya van 11 en un año Y sigue hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y Haciendo el recuento De todo Pero Periódico español La información Sí En la página Mundo Otro Otro americano Que lo único que a mí me extraña Que nada más son norteamericanos Que es lo que está pasando Pero de todas formas No lo entiendo Yo no he visto el primer ruso Una muerte Gracias a Dios Es demasiado Una Pero Pero si usted lo compara Con el flujo De turistas Que hay Tampoco es para uno Alarmarse Yo lo que sí digo Yo lo que sí digo Que en esta campaña Debe de aprovecharse Para reactivar Los mecanismos De supervisión Yo he dicho Que salud pública Tiene que jugar Un papel O un rol Más protagónico Más importante Más dinámico En lo que es el turismo César Aquí hay situaciones Que se están dando En la República Dominicana Que ya No es patada Coñoñería No claro Ya hay que tomar medidas Ya No es coñoñería La pendejada esta Y excusenme el término De pendejada Pero no tengo otro No sé qué buscar De las De las operaciones estéticas Ya se murió otra Con seis operaciones El mismo día Ay María Santísima Le hicieron por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Guapiti El director de salud pública Debe coger preso A todo el que le hizo Esa vaina Y cerrar la clínica ¿Cómo tú le dices? ¿Esa clínica está cerrada doña? Se y opera Está cerrada ese centro médico Ah no pues yo me voy De este país No pero entonces Debe estar preso Ese centro médico está cerrado Ese está cerrado Centro médico monumental Debe estar preso entonces No porque Pero el ministro de salud pública Anunció Anunció Monumental Algo así Incluso que dicen Que en ese centro médico Funciona un salón de belleza ¿Qué? En el mismo local Pero salud pública Anunció Es mal que estamos doña Anunció Que iban a hacer un protocolo Para las cirugías estéticas Entonces Y que no se le puedan hacer seis cirugías A nadie Se sobreentiende Que salud pública Tiene un departamento Que tiene que ver Con eso Y yo la verdad Es que estoy Ya a mí Lo de salud pública El presidente Medina Va a tener que tomar una decisión Porque yo creo que ya No conozco La persona que está En salud pública Pero la verdad Que los hechos Hablan por sí solos Es decir No hay una respuesta De salud pública En lo que está pasando En los hoteles No hay una respuesta Contundente En lo que está pasando En las clínicas estéticas Y salud pública Es el órgano Que tiene que regular Esto Es decir La salud de los turistas La salud De los dominicanos Está en manos De ese ministerio Y ese ministerio Que tiene A su vez Que hacer las supervisiones Las recomendaciones De lugares Y no se está haciendo Igual que obras públicas Que agricultura Agricultura tiene que estar En los hoteles También Vigilando Todos esos vegetales Que 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 se consumen En los hoteles Yo no sé Si hay una fiscalización De eso Entonces Ya Ya Es tiempo Que salud pública Asuma su rol Bueno Esto A mi me lo dijeron Que le confiere la ley Cuando nosotros Fuimos con Sol Y lo he contado Allá A Lawrence Massachusetts Las damas Que estábamos En la casa Que nos estaban Haciendo Un sancocho Buenísimo De hecho Sea de paso Mejor que el que se hace En mi casa En mi casa Se hace el sancocho Más malo del mundo Y este En Lawrence Es el mejor sancocho Del mundo Que vaya Y quien es que hace Sancocho No Es acredita el camello Doña Prueve De mi casa Es un sancocho Pésimo No Es la muchacha Doña Doña Mire 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 lo que publica CNN Hoy Mire Cinco cosas Importantes Que debe saber Hoy Esas son las cinco Principales noticias Y mire Mire la segunda Las muertes En República Dominicana CNN Si pero CNN Tiene esa campaña Y Fox también Señores Nosotros no podemos Concentrar Que lo que está Ocurriendo aquí Es solo una campaña Es decir Aquí nosotros No podemos Pero espérate Dicen esas chicas Que estábamos En esa cena En Lawrence Massachusetts Consuelo Doña Consuelo Pero usted no sabe Que en el NACO Por Dios Santísimo Yo no sé cuál es Ni he averiguado Hay una clínica Que operan Al por mayor Y al detalle A la gente Al por mayor Y al detalle Que no hay Anestesiólogos Y ya han puesto Me lo dijo Lo dijeron Esas muchachas En Lawrence Fue un combo Que le vendieron A la joven El combo Costaba Seis mil dólares Llevaba como Seis procedimientos Seis mil dólares Seis mil dólares También es una cantidad Notable Considerable Para tu y a un buen Cirujano No el pajitecoco No Así que Que yo a veces No entiendo Bueno Las mujeres Y los hombres También Ya hay hombres Que también Se están haciendo Sus Sí Falleció Falleció Hay un hombre Que falleció Un joven Que ese joven Falleció Y se dieron cuenta De lo que estaba ocurriendo En esa clínica Es decir Quien operó Al joven Era un No era un No era un cirujano Sino que era ¿Cómo es lo médico Que atienden a las mujeres? Un ginecólogo Un ginecólogo ¿Cómo va a ser? Es decir El hallazgo Que se encontró En esa clínica Es que Quien estaba operando En calidad De De cirujano Era un ginecólogo Pero peor aún El dueño De esa clínica Que fue cerrado Oye El dueño De esa clínica El dueño De esa clínica Es director De un hospital De este país Y eso no se ha dicho Nadie lo ha dicho Aquí eso Pero es que ya Yo todos los días Entonces Ahora Ahora si es verdad Que yo estoy preocupado No Que este país Se ha convertido en el país Dejen eso así Con el Ministerio De Salud Pública Porque aquí Una investigación Yo sigo insistiendo Que todo lo que está pasando Alrededor de De la República Dominicana Fíjate que todo está De una forma u otra Ligada al Ministerio De Salud Pública Entonces ahí Tú necesitas una persona Una persona Una persona Que realmente No solamente Que tenga conocimiento De lo que es La medicina pública Pero también Que sea Lo suficientemente Diligente Como para Prestarle atención A todo lo que está pasando En el país Es decir No podemos seguir Que los turistas Le sigan pasando Cosas Por ejemplo Yo no sabía Que si tú no tenías Un seguro Y eso yo creo Que hay que Hay que hacer algo O se hace Vía decreto O se hace Vía resolución O se hace Vía una ley No es posible No es posible Que un turista Llegue a un hotel Y el hotel No le dé Los primeros auxilios A lo que llega O se traslada A un centro médico Pero resulta Que los hoteles Tienen un pequeño Centro médico Tienen consultorio Sí claro Pero te cobran Te cobran adicionalmente Y es optativo No es obligatorio Pero que eso no es posible Es decir Al momento de tú llegar Es lo mismo que se presenta Cuando tú te vas a una clínica ¿Dónde está su seguro? No pero es que no es posible Porque tú estás ahí Liriando Con una gran cantidad De gente Pero yo me voy más allá Y entonces yo no entiendo Cómo es Que eso no está regulado Porque eso debe ser Un servicio gratis Yo me voy más allá Yo creo que Con lo que tú pagas Por el hotel Debe estar incluido Servicios Que por lo menos De atención primaria Claro De emergencia De atención primaria Está bien Que si hay que internarte Por un mes No lo van a hacer En el hotel Te van a mandar A un centro especializado Claro Pero Pero en principio No es posible Eso ¡Faparia! Perdón Señores Los empleados Los empleados De Oizoy Que están en contacto Con nosotros Con Sol Empleados De Oizoy Hicieron una recolecta Y nos van a enviar ¡Doscientos mil pesos! Eso es un trabajo Sí señor Qué bueno Qué bueno Muchísimas gracias A todos ellos Claro Por supuesto A todos Gente que están trabajando Realmente Como debe de ser Eso Dios Se lo devuelve Así mismo Porque ahí se está trabajando Muy diferente A como se trabajaba Anteriormente Hay que reconocer Dios solo le da tabla Cuando lo hacen mal Pero cuando lo hacen bien Hay que decirlo Así mismo Así mismo Bueno Señores Nosotros Yo creo que la preocupación Que todos tenemos Con la situación Del partido gobernante Porque está afectando Está afectando Las actividades normales Del país Y no debe ser Y no debe ser Decidir el conflicto Y no puede ser No puede ser No puede ser Que resuelvan su problema O como dijo Hipólito Y lo dije ayer Se meten ahí En el partido Y se caen a galletas Mordidas patadas Pero dejen el Congreso Tranquilo Dejen las instituciones Tranquilas Es así Un conflicto interno De un partido Pero no puede ser No puede mantener En estado de sitio Un país No puede llevar eso A afectar La institucionalidad Del país Que un Congreso Tenga que Que no puede Ay que hay una No y te voy a decir Una cosa Y yo sé que no es Esa es mi posición La mía Déjeme ver si yo me sumo a ella Yo no creo Porque Pero yo te digo una cosa El doctor Leonel Fernández Debería Reflexionar Sobre su papel De presidente del PLD No yo creo que debe Renunciar doña Mampagin Yo creo que es verdad Yo creo que debe Pedir una licencia Yo creo que es verdad Ya él no es presidente Ya él no es presidente No no es presidente Ya está asumiendo Ya está asumiendo Claro Otro rol De grupo Él perdió la capacidad De tercero imparcial Así mismo Es decir Él es el presidente Del partido Bueno Pero es el principal candidato Y es ojo de huracán De una crisis Pero claro Entonces él debe Reflexionar en eso Y ceder esa presidencia A alguien Porque aquí se perdió La capacidad De hablar Y de conversar ¿Quién es el mediador Aquí ahora? Agrippino Agrippino No está ¿Quién entonces Asumió eso doña? No ellos sacaron Una comisión ¿A quién buscamos? Espérate Espérate ¿Qué cosa? Y me lo tengo aquí Pero no lo encuentro Exacto Hay uno que Se suma siempre No y tú Antes tú buscabas La iglesia Tú buscabas Agrippino Que contó Y todo Tú lo buscabas Pero tú no puedes Verte a Osoria Ahora Porque Osoria Está del lado De los que dicen Que esto es una dictadura Ay María Santilla Y ese es el obispo El mayor obispo Mamita llegó el obispo Llegó el obispo De tu Pero recuerde Dame el favor Osoria está del lado De los que dicen Que aquí hay una dictadura Y dice Es una dictadura Tan grande Que él dice Que hay una dictadura No porque debe ser Una persona prudente Pero equilibrada Recuerde doña Que maneja sus emociones Que aquí decíamos Por ejemplo yo Yo soy una persona Equilibrada Que maneja sus emociones Exacto No estaba más Que los regilos Dime Recuerde que aquí decíamos Hace como dos semanas No porque cada cual Tiene que saber Para lo que da Hace como dos semanas Nosotros decíamos Que Danilo Tenía que tomar Una decisión Si ya está bueno Ya Ese otro Ya está bueno Ya Le daba Se atizaba La crisis Se profundizaba La crisis Que eso podía Afectar Eventualmente La parte económica Del país Y que él Tenía que tomar Una decisión Si va a someter La reforma Que la somete Eventualmente no Si usted va a hacer Una inversión Hoy Como individuo Esa inversión Esa inversión Con esta situación Con esta situación Internacional Tú lo has dicho El New York Times Ayer La tercera Información Antier La tercera Información Lo más importante Era el nuevo muerto En República Dominicana El New York Times A nosotros A nosotros nos llamó Y tú lo oíste Dar Un individuo Que ya está El otro Que ya Que el FBI Lo llamó Mire usted fue El que tuvo Y la cadena Fox Cerrando el teléfono Lo llamó La cadena Fox Y lo llamó La cadena CNN Lo narró aquí Eso de la empresa Delta Es algo muy serio Dice Delta Lo vi Usted sabe lo que cuenta Cambio un ticket aquí Cambiar un ticket Es comprar un ticket Que si tú quieres Cambiar el ticket Lo puedes cambiar Gratis Y váyase Por donde usted quiera Menos para República Dominicana Pero señores Y eso es así Que está en este país Pero el gobierno No tiene alguien El vocero De tu turismo Alguien tiene que salir Decir algo Aquí hay que replantearse Eso se habló Y vino esta muchacha Mañana Aquí Y Saraida Marchena Que saben de comunicación Y plantearon Y lo planteó Tú sabes Quién fue Con el que yo Lo planteó Iván Gatón Que es un politólogo Internacionalista Nosotros necesitamos También trazar Estrategias Y tener estrategas No solamente Para el turismo Para la economía Para nuestras relaciones Con Haití ¿Tú crees que hay derecho A que hoy El periódico El país Publique este artículo Este artículo Del periódico El país De hoy Cicatrices De una frontera Sangrienta Los jesuitas Han hecho Hoy En el periódico El país Español Yoba 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 Mira a ver si sale Yoba Mira a ver si puede salir Para que la gente Lo pueda ver Los jesuitas Un señor Que se llama Eduardo Toribio No sé quién ¿Tú lo conoces? No, no sé quién es No sabes Los dominicanos Que es de los jesuitas Y que trabaja Con los jesuitas Y con el estado dominicano Eduardo Toribio Después que dijo Que nosotros matamos Trujillo 20 mil Que nosotros somos esto Que nosotros es genocidio Que realmente De esa matanza No se sabe Que no es verdad De los 20 mil Dice Gustavo ¿No habían 20 mil dominicanos aquí? Así mismo Dice Gustavo Toribio Jesuita Porque estos datos Se lo dan los jesuitas A esta A esta persona Que escribe Este reportaje En el periódico El país Español De hoy Se llama David Marcial Pérez Le dice Toribio es un dominicano Negro De 47 años Que hoy dirige Un departamento Del gobierno estatal Se llama Gustavo Toribio Y después que dijo Que él ha trabajado Por 16 años En la coordinación Nacional de migración Del centro De los jesuitas Además En un departamento Estatal Oigan lo que dijo Toribio Dice esta crónica De todas maneras En la república Dominicana No se persigue Directamente Al extranjero Sino Al negro Es más El dominicano negro Es el que más Odia Al haitiano Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Conocerte Hijo de mi alma Corazón de Jesús Aullama Corazón de Aullama Flor de Aullama Yo quisiera Conocerte Gustavo Toribio Hay gente que se atreve Doña Eso es un freco Hay gente que se atreve Todo lo que yo le dije Y que me excusen Que es un hijo de su madre Él es un hijo de su madre Igual que yo Pero él es un hijo de su madre También Vamos a ponerle el No Está bien ¿Quién es Gustavo Toribio? Vamos a ver Que hizo Dio todos estos datos A un señor Que se llama David Marcial Pérez Dajabón República Dominicana 27 de junio Cicatrices de una frontera Sangrienta Que nosotros le hemos quitado La nacionalidad A 273 mil haitianos Con la sentencia Mírala ahí Mira Ese es el reportaje Gustavo Toribio Exactamente Gustavo Toribio ¿Lo encontraste? Hay que ver Si tiene otros nombres Ah Tiene que ser este señor Dice que es negro Ese es este Ese es Gustavo Toribio ¿No? Dice aquí Gustavo Toribio Ese se llama Gustavo Toribio Representante de Codo Representa ahí Codefro Codefro ¿El poder de ser ese? Vamos a buscar Pero dice que trabaja Para inmigración Que trabaja también Para inmigración O migración Vamos a buscar Que es lo que Gustavo Toribio Por aquí se le busca Para conocerlo Sí Oye La verdad es que Mira Esto no está fácil Entonces En medio de todo esto Leónel y Danilo Matándose No No puede ser Escúsenme No Puede ser No puede ser Y punto Y arreglen esa pendeja Como sea Ya está bueno Ya el país no aguanta más Ya eh Si finalmente ya La gente del presidente Deciden someter La reforma constitucional Bueno porque la La sometan Si pasó Si pasó Y si no pasó No pasó El pueblo El pueblo es que finalmente Va a determinar Así mismo Si esa Modificación Va a tener efecto O no Porque independientemente De que sea el candidato Tiene que sacar los votos Para ganar Exactamente Entonces Lo que tienen Es que todos los candidatos Prepararse para ganar Y el PRM Debe prepararse Y estar preparado Para ganarle A quien sea el candidato Del PLD Porque esa es la función De un partido El PRM Entonces Sin vela en el entierro Entonces Dime tú No, no tiene vela en el entierro Usted vio la foto De Hipólito Hipólito Le dio el periódico ¿Qué hace Luis en ese lío? En ese lío ¿Qué hace Luis en ese lío? Opinando Es más Vámonos con Amaury Eduardo Toribio Se le Es una verdad Redonda